Música ¿Cuál es su nombre? ¿Mío? Sí Julia Pado Apatraca ¿Cuántos años tiene? 60 y más ¿De dónde es originaria? De Chacalapa, Veracruz, perteneciente a Chinameca ¿A los cuántos años empezó a bailar el fandango? A los 10 años ¿Quién le enseñó? Solita, viendo la gente que bailaba ¿Yendo las personas que bailaba? Sí ¿Para usted qué representa el fandango? ¿O qué papel juega en la comunidad? Pues una cosa bonita y es decente Para mí es decente, guapa ¿Cómo eran los fandangos antes? Antes, pues, bailabas como hombre ¿Y esos fandangos a qué horas terminaban? Amanecían Pues usaban, hacían jerez Pero el jerez lo hacían con alcohol Lo metían en garrafones grandes Y ya les daban diacopitas a las mujeres Y este, se hacían este, café Se hacía tamales Y agarraban las señoras que ayudaban a las A las señoras que Donde se celebraba la fiesta Ya les daban su poco de tamales para su gente Pero ahí amanecían bailando la gente ¿Cada cuánto se hacían los fandangos, los guapangos? Pues, los guapangos se hacían tres Tres noches de guapangos Y tres días Cuando se agarraba la fiesta De señor San Pedro De San Juan Y de Santiago Tres Se celebraban ¿A estos fandangos venía gente de otros lados a tocar o solo de Por aquí? Comején Comején Y la banda de música de allí de mi pueblo Entonces El, el, este El músico era El papá de Cusberto Morales Se llamaba Justino Morales No me acuerdo como se apellidaba por su mamá Este otro que le decían Crescencio Alias Galapaguito Le decían Porque era chaparrito el hombre Se tocaba una guitarra Que parece que la hacía hablar Muy bonito ¿Iba a Fandango fuera de donde usted vivía? ¿O nada más ahí donde vivía? Yo Ajá Sí, íbamos a Chinameca Pero como mi papá era muy delicado conmigo Este Nos llevaba una noche a Chinameca Estas noches de El 8 de diciembre Íbamos nosotros con él ¿Eso es el que más le gusta? Ah, pues A mí me gusta la bamba Me gusta el toro Me gusta el zapateado El buscapié La La guaminieve ¿Qué le dicen? Y pues Yo ahorita La Esos Esos zonas que tocan ahorita Antes no los tocaban Eso No sabíamos nosotros Ahorita Claro que si los tocan Pues yo no sé Ni cómo se baila ¿No? La iguana Pues me puedo arquear ¿No? También Pero La morena ¿Qué le dicen? Eso también lo tocaba O sea la poblana O sea que dice Una poblana Me dijo Que la llevará Pa' abajo Que la llevará Pa' abajo Una poblana Me dijo Y yo le dije Ay poblana Que te lleve Quien te trajo Que te lleve Quien te trajo Y yo le dije Ay poblana Y lloré Poblana Llore Llore Como me lloraba Cuando me llevaban preso Por una joven Que amaban Cuando se sube una tarima ¿Qué sientes o qué piensas? Pues siento alegría Cuando oigo la música buena Me lleno De emoción Y si les canto Un poquito Pero más No porque No me da mi Como que enseguida Me pongo ronca Y me agarro Una cosa ¿No podría hablar Un poco acerca De su papá? Componía Compuso un verso Que dice así Tírenme que no me aboyo Esa es de su tierra Conchacalapa Porque no lo podían ver Tírenme que no me aboyo Que no soy de ojelata Sabrán que yo soy el pollo De la hacienda Echacalapa Y de Comején Soy criollo ¿No desea más versos De estos que inventó Su papá? Así dice Bastante ¿Nos podría decir Unos cuentos? Dice Yo vi al cielo Llover Lo claro Conerse oscuro También vi de deshacer Un amor Tando seguro Cantado de padecer Que bonito es lo bonito Dice A quien no le ha de gustar Todo cabe en un vasito Sabiéndolo acomodar Dice otro A mí me han quitado el verte Eso sí con su vida Pero el dejar de quererte No han podido Ni podrán Solo Dios Solo la muerte Y de ti me apartarán Dice otro A mí me han comunicado Que te regañan Por mí Eso no te de cuidado Que se han de quedar Sin ti Como lo tengo pensado Es separarte Bien Y ya Una vez que yo me sentaba Y ya Mi papá ya va a cantar Empezaban a ponerme Esos sombreros Me ponían a veces Hasta ya cinco Sombreros Decía yo Pues ahora Tengo que bailar Un poquito Uno Otro Poquito Otro Pero lo que más siento Que ahorita me va a llevar Mi papá Para mi casa Porque ya me lo dijo Que yo no bailara Ni un sombrero Que el que quisiera bailar Que bailara conmigo Que no me pusiera sombrero Y pues si no podía bailar Que iba a bailar conmigo Mejor el gusto De verme Que yo me pusiera Son sombreros Y ya Le decía yo Tenga un sombrero Agárrenlo Tenga Tenga Le voy a pagar No No quiero dinero Yo lo que quería Era bailar bastante Y quedar hasta más tarde Pero ustedes Me van a hacer A que me lleven Y ya dice mi papá Un día Te voy a agarrar Ese sombrero Hija Y te lo voy a despedazar Y se lo voy a tirar Al que te lo ve Digo no Mejor ya no voy a salir Porque a mi papá Lo van a venir matando Por ese celo De que No me deja bailar Esos sombreros Y ya después Cuando había fiesta Vamos hijita La música Está muy buena Está más buena Mi cama papá Que el rato Que voy a perder Allá contigo Yo más demoro En irme Que tú al ratito Ya me traes así No Mejor déjame dormir Agarraba a mi papá Y se iba solito Nomás con mi mamá Y ahí me quedaba Durmiendo El que toca Debe bailar Debe cantar Y todo lo que Debe de ser Porque decía El que toque Es alcahuete Del que baila Igual que el cantador Son alcahuete Porque pues Un verso Se oye bonito En un guapán Ahora que no La 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 Tocada Que no sea muy alta Que no pongan el tono Del Del La jarana O sea lo que toques Muy alto De Porque ahorita Patean En otro Bailar No No es como antes Antes bailaba uno Como el buscapié Eso va sentadito Va sentadito El buscapié El aguanieve También va sentadito Yo Yo me da mucha alegría En ver Una tarimba De puras niñas Chiquitas De falda Bien compuesta Ya ves que En mi tierra Hay una tarima Chiquita ¿No? Se llena de niñas Pequeñas Aquí no hay nadie En quien le baile Estos son jarones No No quiere la gente Le digo El bailar Es bonito Yo quisiera Volver a nacer De nuevo Y ponerme Mis zapatos Que suenen Y vestirme Bien bonito Con una falda Que Que fueran Amplias Bien adornaditas Para Para bailar Y Darme gusto Pues Y darle gusto Al pueblo Porque le da Un gusto Al pueblo Y ahora voy a comenzar Y ahora voy a comenzar A ver si puedo A ver si puedo No puedo A ver si puedo Trobar O a medio verso Me quedo O a medio verso Me quedo Sin poderlo Declarar Sin poderlo De clara Una Ya ven Nada más Si puedo Todavía Pero no suenan Mis zapatos Y ahora voy a comenzar Y ahora voy a comenzar